El director y subdirector general de la Policía Nacional supervisan las labores preventivas en Santiago. Autoridades rescatan a mujer víctima de agresión y buscan niños tratados por su padre en La Vega. Al menos tres personas resultan heridas en explosión de tanque de gas en Jaina. En el café de Diario 55, peledeísta Melido Guzmán responsabiliza al gobierno del caos en calles de Santiago. En las económicas, compras por Internet con tarjetas se duplicaron en comercios locales. En las internacionales, una jueza de la India pide permiso para morir tras sufrir abuso sexual. Y en los deportes, las águilas salen del sótano y apagan a las estrellas para colocarse a tres juegos del cuarto lugar. Esto y mucho más a continuación en N55 Noticias. Saludos, le damos la bienvenida a N55 Noticias. Ya a partir de este instante estamos listos para ponerles al tanto con las informaciones relevantes, temas destacados. Viernes 15 de diciembre. Muchas gracias por estar allí presente y gracias a los que están conectados a través de las redes sociales del Facebook, viendo la programación nuestra de acá de Super TV y en este momento de N55 Noticias. Vamos a los detalles de las informaciones de las cuales ya usted conoció parte de nuestro contenido a través de nuestros titulares. Mire, supuesto delincuente herido, ahí está, de bala, por sargento, cuenta la versión de los hechos. Sí, porque quiso conversar su situación y esto fue luego de permanecer ingresado en un hospital de esta ciudad de Santiago y sometido, ser sometido a dos cirugías por seis heridas de balas que le ocasionó un sargento, dice él de la Policía Nacional, la noche del pasado domingo, Arturo Sosa, da su versión del hecho que casi le cuesta la vida. Habla para las cámaras de N55. Yo fui a un carro de ahí, hijo mío, por los tocones. Cogimos toconcho. Esa muchacha, quizás le pasamos cerca, ella se asustó. A ella asustó, a ella ven como cuando no había luz por ahí. Estaba en lo que le dio tiro de una vez sin pensarlo. ¿En ningún momento tú le disparaste? No, ni a mí no tampoco. Vi que pusieron como una pistola, no sé. ¿Esa arma te la pusieron? Supuestamente, yo no tengo nada. ¿No andaba armado en ese momento? No, tuvieron un motoconcho. El hijo mío vive por ahí, yo fui a un carro. Tenía tres días trabajando con el motoconcho. ¿Cuántos disparos recibiste? Seis. ¿Los médicos qué te dicen? Yo no sé cómo me sacaron hoy, porque todavía no era la hora de sacarme, porque todavía yo no siento el cuerpo. ¿Hubo que haces una cirugía con esto? Dos cirugías. ¿Tú crees que se ha hecho contigo que te han violado tus derechos? Claro que sí. Y la policía está cogiendo esto, quizás ya, porque hablan por la ficha. Y eso es el encuentro. Y ya la mujer le hagan a usted y le hagan a usted. Bueno, de acuerdo a un comunicado, señores, emitido por la institución del orden, Sosa, el caballero Arturo Sosa, bueno, pues, residente de Cienfuegos, o él, residente en esa zona, era perseguido por distintos hechos cometidos. Esa es la información que manejamos al respecto y de la cual la Policía Nacional realizó un comunicado a propósito de después de haber visto esta información que dio Arturo Sosa a los medios de comunicación. Mire, hablemos ahora de cómo el director y precisamente su director general de la Policía Nacional supervisan labores preventivas en esta ciudad de Santiago. Ahí está el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que es el director general de la Policía Nacional. Bueno, en el marco, señores, de supervisar las labores preventivas en esta ciudad, aseguró que los servicios se han incrementado con la finalidad de salvaguardar a los ciudadanos en esta temporada navideña. Tenemos varios encuentros aquí en Santiago con la Asociación de Empresarios y de Comerciantes con diferentes juntas de vecinos. Se han incrementado todos los servicios y todas las unidades patrulleras, no solamente en Santiago, sino en todo el territorio nacional. Hasta este momento, los resultados que tenemos son satisfactorios. Los índices de criminalidad y la tasa de homicidio se mantiene en su mínima precisión. Bueno, ahí están las declaraciones del director y su director general de la Policía Nacional. Supervisan las labores preventivas en esta ciudad de Santiago. Ustedes saben que las personas aprovechan esta zona, ¿verdad? Los antisociales, sobre todo, para hacer de las suyas en estos tiempos más. Todos los días del año, pero en esta temporada mucho más. Buscándola de ellos, buscándolo de ellos, como dicen ellos popularmente. Miren, el director de Corazán, entre otras noticias, pues afirma con rehabilitación Noriega 1, su ministro será estable. Así se refirió Andrés Burgo, que afirmó que con la inauguración del nuevo tanque de almacenamiento, la sursa y la incorporación de la planta de tratamiento de agua potable Noriega 1, luego de su rehabilitación, el próximo año se recuperarán 600 litros de agua por segundo. Los detalles. Vimos que hemos aumentado la producción de agua potable desde que llegamos hasta los tres años, un 29 por ciento. Y la recolección de las aguas residuales, un 9 por ciento. Estos porcentajes van en incremento. ¿Por qué? Porque ya a principios del próximo año se incorporará lo que es la Noriega 1, cuando se termine de rehabilitar, con lo cual le vamos a recuperar 600 litros por segundo, como consecuencia de la modernización de los procesos que ahí se van a realizar, mucho más modernos, y nos dará agua de más calidad. Bueno, las palabras del director de Corazán, afirmando esta rehabilitación de la Noriega 1 y el suministro será estable. Dice que ya para el próximo año se recuperarán 600 litros de agua por segundo. La población contenta con esta información, a propósito de que hay muchos sectores todavía pasándolas decaín, como dicen por allí popularmente, que no les llegue el suministro del agua potable, y que espera que ya con esta solución puedan estar más en paz por su zona con el asunto este del tema del agua. Mire, otros temas para ustedes, y mostramos imágenes enseguida de cómo la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes Industriales realizó una sesión ampliada sobre temas de seguridad ciudadana, en la que participaron allí el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional. Allí compartieron las estrategias en curso para combatir la delincuencia y la criminalidad en Santiago. Otro tema interesante e importantísimo que se trató allí. Vamos a compartirlo ahora. Hoy podemos decir que estamos casi cerca de un dígito en Santiago. Quiere decir que estamos en 10 puntos y pico, y con un esfuerzo adicional, pues nos pondríamos en un dígito. Cosa que nunca se había visto durante los últimos 30 años en la ciudad de Santiago. Bueno, el ministro de Interior y Policía y Junta Directiva de la ASIS tratan temas de seguridad de esta ciudad de Santiago. Qué bueno, allí reunidos buscando el porvenir, el bienestar de los ciudadanos, la población de la ciudad de Santiago, que está, mire, a coger el monte a todas horas del día, y más en esta temporada navideña. No está nada fácil el asunto, pero ahí está la policía, todos reunidos, buscando una solución para evitar peores males. Entonces, nosotros en este momento les presentamos a ustedes a nuestro invitado especial de hoy del café de Diario 55. Como en el día a día, hacemos un resumen de calidad a ustedes con los temas esenciales y básicos planteados, tratados por nuestros invitados especiales. Arturo Taveras, nuestro director de prensa, nos cuenta y nos amplía en este momento de qué se trató hoy la conversación de la entrevista. Al ser entrevistado en la revista matutina El Café de Diario 55 del canal Super TV 55, Mélido Guzmán defendió la alcaldía que dirige a Abel Martínez de las acusaciones sobre el desorden que hay en Santiago, el cual dijo es producto de la improvisación del gobierno en la construcción de obras como el teleférico y el monoriel. El caos que vive el tránsito de Santiago, ocasionado en más de un 80% por la administración general de la nación, por las construcciones que está haciendo sin planificación, porque están construyendo el monoriel, por ejemplo, que debió, si lo hubiesen planificado ya tuviera en funcionamiento el primer tramo, que debió ser desde su inicio hasta el parque de Zona Franca. Sin embargo, cogieron ese tramo, destruyeron la ciudad por esa parte, la parte de lo que concierne hacia el pueblo, que es parte de nuestra provincia. Están, rompieron la carrera, rompieron la Yampul Dumí, la Estrella Sadalá, la Estrella Sadalá en parte por ahí por la Universidad de la Pucamá, también lo tienen en toda la 27 de febrero, desde donde está Colina Amor hasta donde está la parada principal, y con el teleférico, por igual. Sostuvo además que tiene la sospecha de que el desorden que ocurre en las vías públicas de Santiago y las denuncias sobre el cúmulo de basura en el hospedaje, ya que es parte de un plan orquestado por sectores del gobierno y del PRM para politizar el tema con el objetivo de afectar las candidaturas de Abel Martínez a la presidencia de la República, así como de Víctor Fadul a la alcaldía de Santiago. De una manera sospechosa para dañar la imagen de la ciudad, porque recuerda que estamos en un proceso electoral. Yo vi que presentaron unas imágenes de una persona que dice que supuestamente, que no le conozco, que es el presidente de AmaproSan, quejándose de la recolección de los desechos sólidos en el hospedaje y aque, pero resulta que en hora, cuando terminan las labores del hospedaje y aque, que es donde inicia la recolección de los desechos sólidos. Dice, entonces, cuando tú ves eso, tú te das cuenta que hay algo politizado, tratando de sacarle punta a algo que debe mejorar. Con relación a su candidatura a concejal, Mélido Guzmán dijo que aspira a volver al cabildo de Santiago para trabajar junto al aspirante presidencial Abel Martínez con la conversión de Santiago como la ciudad primada de América en una urbe modelo de desarrollo en el mundo. N55, Arturo Taveras. Bueno, y ya ha accesado a ustedes a nuestro periódico digital, diario55.com, para mantenerse al tanto actualizado con las noticias más destacadas y relevantes que minuto a minuto estamos colocándoles y poniéndoles al día, como los temas tratados con nuestros invitados especiales, también el día a día. Así que allí, a través de nuestro periódico digital, usted puede conocer todas estas informaciones del lugar actualizadas. Pausamos en este momento al regreso, señores, las imágenes y mostramos cómo puertoplateño muere a manos de banda de atracadores en Santiago. Esa es la situación. Después, joven casi pierde la pierna, señores, en accidente de tránsito. Y esto pasó en la avenida Bartolomé Colón. Traemos los detalles, la historia completa de cómo se dio, qué pasó allí. Solo unos minutos. No se vaya. Gracias. 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 Actualizándoles a ustedes es viernes poniéndoles al tanto al día con los hechos relevantes miren vamos a mostrarles como este hombre que permaneció varios días pues ingresado en un centro señores de salud por las heridas provocadas por integrantes de una banda de atracadores murió la noche de ayer jueves en el barrio Los Santos de esta ciudad de Santiago la víctima fue identificada como Alberto Díaz nativo de la comunidad de Puerto Plata los restos de días son velados en Santiago y se espera sean se esperados en su espera en su espera de la tarde de la ciudad 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 de Santiago y se espera sean sepultados en la tarde de este viernes en su comunidad natal del municipio de Inver Puerto Plata los familiares no se imaginan ustedes el sentir el dolor el pesar la impotencia de los familiares que reclaman que se hagan justicia y sean apresados los responsables de cometer el crimen puerto plateño muera a manos de banda de atracadores en esta ciudad de Santiago Esa es la información que manejamos en este bloque y que lamentablemente compartimos que una persona haya tenido que partir por manos de delincuentes de esta manera y más de como está la delincuencia en nuestras calles arropando en el día a día por lo menos hemos ya pasado la información de que ya se han reunido tanto verdad la policía para buscar seguridad en estos días pero siempre algo se escapa de las manos y eso es lo que ellos están trabajando las autoridades correspondientes Miren vamos a otros temas mostramos el accidente con imágenes que compartíamos antes de la pausa como expectativa de este joven que se suma a la lista de accidentes ocurridos en este 2023 los cuales han sido desgarradores que han cobrado incluso vidas humanas y sumergido en dolor y tristeza decenas de familias dominicanas El hecho ocurrió hoy viernes en la avenida Bartolomé Colón en esta ciudad al lugar de allí se apersonaron curiosos como también la DG7 y una unidad de la policía nacional Tenemos audio de lo vivido en el presente cuando se dio la escena ¿Qué pasa? Me la pregunta con la factura porque no me quedó Tranquila Bueno, ahí está la información, señores, y las imágenes de lo vivido. Una ambulancia del 911 socorrió al joven herido, como podemos notar, y quien resultó con una pierna rota al impactar con una jipeta. Bueno, otros temas que tenemos que darles a conocer en este día, y es que afectada por incendios, señores, en Cienfuegos, pues una casa, pues allí piden ayuda los que viven allí. Nancy Paulino, ella, pues, afectada por el incendio ocurrido el pasado miércoles en el barrio La Bendición Norte, en el Distrito Municipal Santiago Oeste, clama por una ayuda humanitaria para construir un techo donde vivir junto a sus tres hijas. Conversamos con ella, mire cómo quedó todo por allí. Cenizas. Vamos con la historia. Hay una calle ahí, ¿cómo se pasó? Ya lo necesito, muchas gracias. ¿Tengo una madre soltera? Tengo una pareja, pero... Está bien, ¿y cuántos hijos tienes? Tres hijos. ¿Entonces hasta tanto esta casa dice que es prestada? Es prestada, sí. Bueno, no es prestada porque mi dueño vive aquí, pero era la que estaba más cerca, me dijo vengan y la suerte es que por lo menos uno dijo, entren aquí porque en realidad nosotros estábamos... ¿Y esto tiene dónde construir o qué? ¿Qué está, señores? ¿Cómo quedó todo esto? Pues, de paso, Paulino solicita más atención de las autoridades, a las familias que perdieron todos sus ajuares en el siniestro, dejándolas a la interpere en estas navidades. Entonces, para colaborar, señores, mire, si usted estas imágenes le ha tocado a su corazón y ver cómo cada una de esa familia no tendrá cena, no tendrá donde reunirse, no tendrá un techo, quizás en cualquier otro lugar estarán, menos en su propio hogar, mire cómo todo ha quedado, pues aquí hay un contacto telefónico para que usted le escriba, para si usted quiere, pues darle esto como un regalito de Navidad, mire, 849-271-8664, ahí está, para colaborar y comunicarse, puede marcar este número, 849-271-8664. Miren, otros temas para ustedes, nuevas rutas, señores, hablemos de vuelos, de viajes, líneas aéreas. Bueno, la línea aérea Sky High Dominicana dejó inaugurada su nueva ruta Miami-Santiago, con la que continúa reforzando su portafolio de conexión con diferentes destinos. La novedad se suma a recientes aperturas de la línea que aportan el fortalecimiento del sector aéreo de nuestro país. Detalles. Las aerolíneas dominicanas están comenzando a ser vistas incluso como competencia de muchas otras. Pero qué bueno, mientras más competencia, nosotros como consumidores estamos mucho mejor. Conseguimos mejores precios, tenemos mejores opciones, exigimos mejores servicios. Con esta nueva ruta uniremos no solo la ciudad de Santiago, la metrópolis e importante centro económico financiero de nuestro país, sino a toda la zona del Cibao, conectando tanto el pasajero étnico, el turista, así como también el corporativo. Esta iniciativa fue destacada por Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao. Allí lo vemos. Están ya oficializando esta nueva ruta de Santiago-Miami, es la línea aérea Sky High. Ahí está la información correspondiente para los viajeros, en especial en esta temporada y siempre. Bueno, nosotros pausamos en N55 Noticias, más temas en pocos minutos, es viernes, estamos actualizándoles. No se vaya. Gracias. 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 N55 Noticias, más informaciones para ustedes. Señores, nos vamos a Pimentel y mostrarles ahora la siguiente noticia de cómo pasan los accidentes. El hombre resulta con quemaduras tras explotar tanque de gas de una cafetería. Este hombre resultó con graves quemaduras, señores, en la cafetería Familit, ubicada en el sector bioolímpica del municipio de Pimentel. Se trata de Emanuel Matías Castro, 53 años, a quien ingresaron de emergencia a un centro de salud de San Francisco de Macorís, donde se encuentran recibiendo atenciones médicas en condiciones delicadas. El cuerpo de bomberos de esa ciudad, en coordinación con una unidad del municipio de Castillo, pues pudieron sofocar a tiempo el incendio, evitándose propagar a más. Un informe preliminar establece que la explosión se debió a una fuga en la conexión del cilindro de gas. Algo tremendo. Otras noticias para ustedes. Mostramos ahora cómo autoridades rescatan mujer víctima de agresión y buscan hijos raptados por el padre en la vega. Tenemos el reporte con Keren Robles. La fémina, identificada como Luz Clarixa Enríquez, fue presuntamente rescatada en el barrio Profesor Juan Bosch de esa ciudad. El operativo fue encabezado por la magistrada Altagracia Peña, quien informó que un amplio equipo acudió al lugar y logró brindar auxilio a la dama víctima de agresiones, quien logró refugiarse en casa de una vecina para poder salvar su vida. La representante del Ministerio Público informó que gracias a las informaciones ofrecidas por la Junta de Vecinos, lograron acudir al lugar para impedir que el individuo identificado como José Ismael Gutiérrez pudiera cumplir su cometido. La magistrada Peña informó que a Luz Clarixa la llevarán a la unidad de atención a la víctima para darle atención psicológica. Para N55 Noticias, Keren Robles. Bueno, entre otros temas, les compartimos ahora, miren la información de Puerto Plata, que es catalogada, señores, una de las provincias más seguras del país, según el abogado. El abogado Carlos Reynoso Santana ha manifestado esto en la provincia de Puerto Plata. Y se encuentra catalogada como una de las más organizadas y tranquilas en temas de la delincuencia. Escuchemos. Tenemos seguridad. La seguridad en la calle hoy es más fuerte que nunca. La Policía Nacional está haciendo su trabajo. Y oye, con mucha especialidad aquí en Puerto Plata, ahora mismo hay un informe del Ministerio de la Presidencia que coloca a Puerto Plata en tercer lugar como pueblo, como provincia de control de la delincuencia y de la violencia. De modo que el gobierno se ha empeñado en desarrollar una política económica, social, de trabajo, de salud, de educación y de todos los términos en general, de manera transparente, como nunca se había visto en gobiernos anteriores. Información, precisamente, del abogado Carlos Reynoso, manifestando que la provincia de Puerto Plata se encuentra catalogada como una de las más organizadas, de mayor seguridad, a los residentes y visitantes que marchan por esa demarcación. En ese sentido, el abogado afirmó que esto es debido a la labor del presidente de la República y las autoridades que han logrado que los hechos delictivos en esa zona del país se hayan reducido significativamente. También dijo que a raíz de la excelente labor del mandatario Binader, es seguro su triunfo en primera vuelta en las próximas elecciones 2024, entre uno de los otros temas que trató a propósito de hablar cómo se encuentra la novia del Atlántico en cuanto a seguridad. Que no lo diga en voz alta, porque de verdad que no está fácil el asunto. Señores haitianos, tiran al río. Masacre el portón en la ciudad de Juana Méndez, fronteriza con Dajabón. Queren Robles, nos dice. Los nacionales del vecino país llevaron a cabo la acción en protesta por el cierre al comercio que mantienen las autoridades haitianas, tras las medidas adoptadas por República Dominicana por la construcción de un canal en el río Masacre, argumentando que se cansaron del chantaje de sus autoridades. Alrededor de las 3 de la tarde, los haitianos cortaron el candado que mantenía cerrado el portón de hierro utilizando una cizalla. El hecho sucedió ante la mirada indiferente de los agentes de la Policía Fronteriza de Haití Polifrón que se encontraban en el lugar. Luego usaron una patana para desprender el portón, acción que completaron con mandarrias y finalmente lanzaron desde el puente hacia el río Fronterizo. Esta situación provocó una respuesta inmediata por parte del gobierno dominicano con el reforzamiento de la seguridad en la línea limítrofe con tropas del Ejército de la República Dominicana y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, CESFRON. Para N55 Noticias, Queren Robles. Bueno y preparados, estamos en este momento para presentarles el resumen de los temas económicos destacados y relevantes en este viernes con Arturo Tabelas. A la hora de evaluar las contribuciones del turismo a la economía dominicana se suele pensar en la llegada de extranjeros que no viven en el país por la importancia del peso que tienen en la industria sin chimenea. Sin embargo, los dominicanos residentes y no residentes agregan un importante valor al turismo generando un conjunto del 39% del total que aporta ese sector respecto al Producto Interno Bruto del país. El Banco Central de la República Dominicana informó que para el periodo enero-noviembre de 2023 las revesas recibidas alcanzaron la cifra de 9,212.2 millones de dólares lo cual representa un crecimiento del 3,4% en comparación con el mismo periodo pero del año anterior, 2022. El volumen de compras realizadas por internet con tarjetas bancarias se duplicó en los negocios nacionales al pasar de 16,7 millones de transacciones en septiembre de 2022 a 33 millones en el mismo mes pero del año 2023 lo que representa un crecimiento de un 98% según informó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, actualizó sus proyecciones de crecimiento económico para los países de la región al pasar balance preliminar de las economías 2023 en el cual República Dominicana fue proyectado como el país que más crecería en el año 2023 al pasar de 3.1% al 4.1% del PIB nacional. Autoridades de los Estados Unidos identificaron por primera vez el uso de la inteligencia artificial como una vulnerabilidad al sistema financiero mundial según informes. Los programas de la inteligencia artificial generativa pueden producir rápidamente textos, imágenes y audios a partir de órdenes sencillas, lo que constituye un grave peligro para los bancos del mundo. Según las Naciones Unidas, se ha lanzado un proyecto para luchar contra la crisis climática mundial. Es necesario vigilar la rápida evolución de la inteligencia artificial, incluida la generativa, según el Banco Mundial y las Naciones Unidas. N55 Resumen Económico Arturo Taveras Gracias. 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 Los principales hospitales traumatológicos ya están listos para enfrentar las demandas de atención que tradicionalmente se presentan durante estos tiempos de Navidad y fin de año, aunque advierten que desde ya han visto un aumento considerable en pacientes accidentados. Tenemos detalles. El número de 150, 180 pacientes por día ya están encima de los 200. Ya el dominicano está en fiesta, 40 médicos de servicio por día. Y ha auxiliado por la defensa civil que nos asiste con unos 25 voluntarios y el internado de la UAS con unos 35 médicos que ya va a ser internos, que va a ser médicos el año que viene. Es decir que estamos bien aperfechados desde el punto de vista de activos en el hospital. Está totalmente preparado para en caso de que ocurran más lesionados, más accidentados, nosotros poder responder. Decirle que a nivel de insumos, medicamentos y materiales, nosotros nos hemos preparado para tres meses. Bueno, hay las informaciones ya oficiales de los hospitales que se preparan ante posible aumento de pacientes en Navidad y donde, bueno, de paso han informado que ya se han visto incrementados especialmente las llegadas a los hospitales de pacientes con muchos accidentes que se están dando en las vías públicas. Esto hay que pararlo. Apenas estamos a mediados, podríamos decir, de este mes de diciembre, finalizando casi el año. Cuídese, cuídese usted y a su familia. Sea prudente en muchos de los casos. Miren, vamos a hablarles de las condiciones climatológicas. De paso hay que conocer qué dice la UNAM para este tiempo. Viernes, fin de semana. Conocer cómo andamos. Y es que se mantienen los niveles de alerta meteorológica y recomendaciones en ambas costas del país. Especialmente el Ceiba, Tomayor, Monteplata, Samaná, allá en esos lugares. Chubias, Paranuel, La Vega, Puerto Plata, Montecristi, producto de una vaguada, señores, que se manifiesta en varios niveles de la tropósfera. Y a lo largo del día permanecerá provocando estas precipitaciones que usted ha notado hacia San Cristóbal, Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís. Y también aquí en Santiago, ha llovido bastante durante la noche. Estas precipitaciones se concentrarán hacia provincias litoral Atlántico y la Cordillera Central, principalmente en esa zona. Así que mostramos las provincias para este día que tienen el pronóstico del tiempo para que usted conozca cómo están las temperaturas y sus condiciones climatológicas hoy viernes.